Aló, Wense, ¿cómo estáis? Oye, es que necesitamos que te vengáis a la casa de la Florencia. Sí, es que vais a tener que salir a repartir unos sobrecitos de colores. ¿Qué tal? Ya, pues, diez minutos. Gracias. Ya, Florencia, partiste a cambiarte de ropa, porque si no vamos a terminar las dos con unas locas destrezas. Y la verdad que yo lo encuentro bien poco de ahí. Y la verdad que yo lo encuentro bien.